Hey, que pedo vatos, ¿cómo están? Pero que estén super chingados Bienvenidos a The Room Vamos a darle duro con este juego Se trata de salir de la habitación Es lo único que leí, así que Vamos a leer new game Este tipo no mola No, 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 me está viendo puro Me gusta la lluvia La lluvia me ayuda a aclarar las cosas Lava todas las cosas sucias De mi Cosas sucias como arena, sangre, lodo Me gusta la lluvia Mi nombre, edad o Otras cosas personales No son importantes Lo único importante es Lo único importante es que conozcas Algo sobre mí De mi reciente vida No estoy orgulloso de mí De las cosas que he hecho recientemente Estoy aquí desde hace cinco años Largo cinco años Y me hice Exámenes De medicina estúpidos Ahora estoy limpio No recuerdo de mi pasado Quiero salir Ups, caput Vas a saltar tú, eh Bienvenido otra vez Este What can you see On this picture ¿Qué es lo que ves? Eh Praying Una rosa Yo veo una cara Una cara triste Bueno, no es una cara triste Pero, pero si yo veo una cara ¿Qué le puso el El A O el 1 Ok, el 3, este, 2, 1 Pues veo el 1 Ya veo ¿Qué es lo que piensas en este? Castillo Una corona No, yo tal vez veo un castillo Otra vez Papi Alguien gritando Cabrón No, yo creo que sí se ve como un perrito Yo creo Ay Cingado pasar, eh Ok No se culen, no se culen Ok, de semana que tenemos que salir de aquí Muy importante que sepan esto Muy importante Va a venir el examen, ok Ok No Déjenme salir Me gusta mucho la lluvia, por favor No se padece Dice que es su pequeña niña Pero no recuerda bien quién Qué componería No, yo voy a desee de todo Ay, güey Qué pedo What the hell Ay, no Ay, no Ya valió a ver Qué pedo, qué pedo, qué pedo Ah, es una ventana No puedo ver nada Ok Vamos a mimir No, mimir No, ok No Ya no, no veo nada, güey No hay linterna o algo No lo puedo abrir Seguro es que hay una pared aquí muy rara Ábrete Bueno, esto se ve diferente Eso es imposible Qué Se ve diferente Over the window Qué Alguien ahí ¿Qué, qué, 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 qué Qué pedo, qué pedo Es que se me Se va rápido Esta pendejada Ah What the No me lastimes Mi primera víctima Ok Ay, no Mira, es que a veces no veo qué pedo que ya Cerrado Tiene la víctima ¿Y qué te hacen Nada Una morra Help me Una En la window No podía ya que todos los checables Ay no mames Ay no mames Ha cerrado No se que pedo Que se que huele mal No se se las puedo mover No se No se No se No se No se Salvation What the? Quien eres? Donde estas? Despues Despues hijo de puta Tranquilos Ay cabrón Me los voy a averguear eh Uy Ya se puso feo Hola Parece que hay un cuerpo Uy 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 Ok ok Tranquila 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 Ok El cadáver ve No, no, no le hallo forma Déjame salir Eh Ey matafaga La ventana que quepa No No Hay como una escritura ahí Ah no son los días que está encerrado ok Ok It's old but working maybe Ok Acá hijo A ver No hay escrituras o algo Escrituras Con chamoy 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 Agua agua Asume ya A ver A lo mejor dice algo aquí No sé No veo Acá atrás No veo ni madres Sume como esos juegos que tienes que buscar Porque pasé algo pero no encuentro nada Ah Cómo ya Cómo ya Cómo ya Tengo una cosa ¿Qué se pasa? Ay Me subí aquí Qué peda Hacks Hacks aro Piso ¿No hay algo? Piso, piso, piso Piso, piso Piso, piso, piso Piso, piso, piso ¿Qué pasa? Ah, que mal Es que no puedo salir Ah, no, close ¿En serio? No se abre esta mamá Ayúdenme Ayúdenme No, no encuentro nada No encuentro nada A su madre A su madre A su madre Bueno, pues sí me sacó Un pedote la... Estaba... ¿Qué pedo que sos? A ver, ayúdame No, no hay sillas de aquí, bueno, no puedo hablar con nadie Ah Eh Vale madre, bueno gente, aquí voy a dejar plete hoy De este juegazo A su puta Que fueron esa madre Que apareció Este, no me lastimes Y luego apareció un fantasma Supongo que este Este loquito Eh... Mató a alguien Y está, pues, viendo esto Como que se siente culpable O no sé Bueno, bueno Hasta aquí lo voy a dejar Bueno, pues ya saben Like, comenten Favorito lo voy a dejar con esta imagen creepy, ok? Bueno, pues ya saben Se hablan Te vienes mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!